Hola, soy Carlos Priora, profesor y especialista en tecnología. También soy autor de WhatsApp Revelado, un libro con trucos sobre WhatsApp para mejorar el rendimiento que escribí y el cual estuve investigando sobre la aplicación durante el 2020. Por eso hoy quiero darte mis conclusiones acerca de la investigación que realicé ahora en este 2021 acerca de la polémica sobre las nuevas condiciones de privacidad que pretende imponer el mensajero propiedad de Facebook y de Mark Zucker. Quédate en este informe de Edu. Durante alguno de los primeros días del año 2021 habrás abierto tu WhatsApp y te encontraste con una imagen como esta. Dice WhatsApp actualizará sus condiciones y su política de privacidad. Las actualizaciones son sobre el servicio de WhatsApp y cómo tratamos sus datos, cómo las empresas pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp y cómo nos asociamos con Facebook. No me pareció nada del otro mundo. Pospuse otra vez la decisión, pero empecé a ver en redes sociales mucha actividad y muchas quejas de los usuarios y muchas teorías, ya rozándolo con spianóico acerca de que WhatsApp ahora quiere habilitarnos el GPS permanentemente para saber dónde estamos y habilitar la cámara para ver qué hacemos, para nuestras reacciones a los anuncios, que de hecho no hay anuncios en WhatsApp, si en Facebook y en Instagram. Entonces me puse a investigar recordando un poco lo que había leído y buscado el año anterior para el libro que se publicó por medio de la editorial Users. Estuve revisando un poco las condiciones de privacidad y las comparé con lo que proponían ahora. De hecho fui ahí, te dejo el link aquí abajo a la sección de WhatsApp en Internet donde tiene la política de privacidad. Y lo primero que me llamó la atención es lo siguiente, que dice, si resides en la Unión Europea, WhatsApp a Irlanda, te proporciona nuestro servicio de conformidad con estas condiciones de servicio y esta política de privacidad. Si estuvieras en Europa, tendrías que cliquear aquí y aquí para leerlas. Y te aclara, si resides fuera de la región europea, los servicios están proporcionados por WhatsApp LLC, bueno, que es la sede central de WhatsApp en Estados Unidos, donde está Zuckerberg, ¿cierto? Y tendrás que dar conformidad a estas condiciones de servicio y a esta política de privacidad. O sea que son diferentes. Y lo pude corroborar cuando por un contacto, un compañero de colegio que vive en otro país, yo estoy en Argentina en este momento, me comentó que se iba a adherir a las condiciones de WhatsApp, pero utilizando las políticas de la Unión Europea. Entonces, como no entendía bien cuál era la diferencia, veo, me mandaron una captura de pantalla, cuando se registraron un número de teléfono en WhatsApp desde el Reino Unido, dice las nuevas características para cumplir, lo que está resaltado, para cumplir con las nuevas leyes de protección de datos de la Unión Europea. Por lo tanto, si resides en la Unión Europea, tienes unas condiciones de servicio regidas por las leyes que hay allí. Y, evidentemente, las condiciones que está pidiendo WhatsApp a todos los usuarios del resto del mundo no funcionarían, o sea, no le dejarían funcionar la aplicación dentro de Europa. Esto es así. Según la comparación que yo hice de lo que había leído en diferentes actualizaciones de seguridad de WhatsApp y lo que piden ahora, no hay grandes cambios. Esto lo corrobora también esta nota publicada en RedUsers, donde dice WhatsApp retrasa los cambios para aclarar el panorama, donde de paso nos da la información que se retrasaría la implementación de los cambios para el 15 de mayo. Primero se habló del 8 de febrero, después del 15 de febrero, y ahora están hablando para el mes de mayo recién implementada. Evidentemente están reformulándola a estas condiciones, porque ha tenido una muy mala recepción en los usuarios, que muchos ya se están yendo de la aplicación. Y dicen que es más, una apuesta en claro de prácticas que la empresa ya venía realizando desde 2016. Y en esto coincidió totalmente, porque comparando las opciones, todos los datos que ahora todos se alarman, como por ejemplo la dirección de IP, el dar acceso al GPS, a la ubicación mediante GPS, darle acceso a todos nuestros contactos, no es una condición nueva que ahora nos está obligando WhatsApp. Ya estaban incluidas dentro de las anteriores actualizaciones de seguridad. Entonces, sí puede cambiar, evidentemente agregaron algo en la relación con WhatsApp Business o con empresas, en donde ya no serían tan privados los datos, como cuando uno usa WhatsApp de manera particular. Esa sería la diferencia. Este cuadrito lo habrás visto en diferentes redes sociales. ¿Qué datos personales guardan las aplicaciones? Y acá se evalúa a Facebook, a WhatsApp, a Telegram y a Signal. Viendo una larga lista, larguísima de Facebook, la cual en Instagram también tiene similares datos. Historial de compra, información financiera, ubicación exacta, aproximada, correo, nombre, fotos, video, datos de rendimiento, salud, fitness. Bueno, y encima le estás dando imágenes, nombre de tus seres queridos, de tus parientes, de tus amigos. WhatsApp tiene una lista ahí, no se estaría agregando nada nuevo a esa lista. Y después vamos a ir más adelante, las otras aplicaciones de mensajería. ¿Qué información retienen? Telegram, solamente información de contactos y la identidad del usuario. Primero te pedían el número de tu teléfono para registrar. Ahora puedes usar sin un número de teléfono, solamente con un nombre de usuario. Signal, ninguna información la guarda. El único dato personal que almacena es tu número de teléfono y no hace ningún intento de vincularlo con tu identidad. Yo te invito a que tomes tu propia decisión. Y si estás de acuerdo con la información que WhatsApp retiene y guarda, lo dejes de usar. Y si no te parece tan grave, lo sigas usando. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Te doy un truquito que está en el libro que te comenté en el ebook, WhatsApp revelado, que lo consigues en Red Users Premium. Te dejo el link aquí abajo, nuevamente. Y es una función que se llama solicitar informe. Ahí está, esa es la palabra correcta. Solicitar informe es una función que tiene WhatsApp, donde te hace una lista de los datos que está guardando de tu cuenta y de tu uso. ¿Cómo puedes acceder a esta información? Tienes que ir a ajustes, ajustes de cuenta y solicitar info de mi cuenta. En ese apartado, ahí ya es muy fácil. Te avisa que crea un informe de los ajustes de configuración en la info de tu cuenta y de WhatsApp. Una vez que envías la solicitud, donde dice solicitar informe, en dos o tres días te van a devolver cuando ingreses a tu aplicación de WhatsApp, te va a avisar que ya está listo el informe y lo podrás descargar en diferentes formatos, en tu computadora o en el celular mismo para ver qué información. Te vas a sorprender la lista de datos que WhatsApp guarda. Si quieres ver el truco en detalle, te recomiendo de vuelta que te bajes, te compres el e-book para tomar la decisión por tu cuenta. Entonces, acá la pregunta que tenemos que hacernos todos, la pregunta importante es, ¿WhatsApp es segura? ¿Es una aplicación segura? Sí, invierten mucho en seguridad, seguridad informática de ataques de hackers. No es invulnerable. Tuvo muchos incidentes donde se perdieron muchos datos y se accedieron a millones de cuentas. Pero es segura. Ahora, ¿es privada? No, no es privada. Esa es la conclusión sobre WhatsApp. ¿Qué alternativas tenemos? Hoy en día estamos hablando, todo el mundo está comentando, me voy a pasar Telegram, me recomendaron Signal, voy a dejar de usar WhatsApp. ¿Esas son las opciones que tenemos? Sí, básicamente serían las tres opciones. Una opción es seguir usando WhatsApp porque en tu trabajo, porque tu jefe lo utiliza, porque tiene un grupo donde vende productos y sos emprendedor. Bueno, muchas razones puede haber para que sigas utilizando WhatsApp. La otra forma es usar un poco menos WhatsApp, porque estamos viendo que es para nada, una aplicación para nada privada. Y sí darle cabida un poco a otras aplicaciones más, que le dan más protagonismo a la privacidad, como Signal o como Telegram. Pero pueden ver en SATA acá Android, por ejemplo, una comparativa de WhatsApp, Telegram y Signal. y acerca de cuál es más segura. Y en SATA, SATA Basics, también, ¿cuál de ellas cuida más tu privacidad? Estos artículos les recomiendo, les puedo dejar el link también aquí abajo. Sobre WhatsApp, les puedo decir una cosa. Yo estuve escuchando mucho, tengo amigos que dijeron, dejé de usar WhatsApp por la privacidad, porque no es seguro, porque te sacan, te roban todos los datos, etcétera, etcétera. Pero siguen utilizando Facebook y siguen utilizando Instagram. Entonces, si el motivo de dejar de usar WhatsApp es por la privacidad, te recomiendo que también dejes de usar Facebook y dejes de usar Instagram. Son todos de la misma empresa. Y ya vimos en el cuadro comparativo de datos que guarda cada aplicación, que Facebook es mucho más invasivo, Instagram también casi al mismo nivel, que WhatsApp. Esto lo corroboran otros autores y tecnólogos de renombre como Santiago Bilinkis, que él también para sus libros, que recomiendo sus dos libros que tiene publicado hasta ahora, recomiendo que los puedas leer. Y también saque tus conclusiones acerca de si querés ir utilizando este tipo de aplicaciones, porque no son para nada privadas, se quedan con un montón de datos propios y de todo tu entorno. Ahora, puede ser que quieras pasarte a otra aplicación. Bueno, hice una pequeña comparativa, muy pequeña, de las tres aplicaciones de WhatsApp, de Signal y de Telegram. En puntaje, un pequeño puntaje que le puse acá función, quedó Telegram como la mejor, más dúctil, fácil de usar desde que la pude instalar. Pero es cierto que tampoco la llevo usando mucho tiempo. Solamente un par de semanas, lo mismo que Signal. Y WhatsApp ya hace muchos años. Entonces, por ahí, no tiene la... no podemos calificarlo de la misma manera, porque llevamos usando mucho más tiempo, todos en general, creo, WhatsApp. La ventaja de Signal es muy privada. vamos a ver a Telegram. No, este Telegram no, este Telegram. La aplicación, aparte de ser muy privada y segura, le dan protagonismo a la seguridad, es muy dúctil, tiene muchas ventajas, por ejemplo, grupos mucho más grandes, se pueden hacer los grupos de Telegram. También se pueden enviar archivos mucho más grandes que los que se pueden enviar por WhatsApp. Tiene los canales, que es algo novedoso. O sea, tiene muchas ventajas con relación a WhatsApp, incluso a Signal. Yo creo que la elegida, si tuviera que elegir solo una, sería esta. ¿Qué más te puedo decir sobre Telegram? Que tiene muy buen humor. Mirá lo que te ofrecen. Algo muy interesante es que en lugar de tener que leer un manual en internet, abrieron un canal que se llama Tips de Telegram, donde te enseñan a manejar la aplicación desde cero prácticamente. Y te ofrecen, por ejemplo, los temas para la aplicación. Y miren este, muy buen humor de la gente de Telegram. Dice, si quieres hacer un viaje en el recuerdo, nuestros diseñadores hicieron este tributo a una app que solía ser independiente. Muy buena. Y ahí, por si extrañas mucho WhatsApp, o que te saliste de WhatsApp, puedes incluso poner el tema retro green en Telegram y hacer como que estás dentro de WhatsApp todavía. Si no puedes o no quieres dejar WhatsApp del todo, puedes utilizar la menos y incorporar o Telegram o Signal, la que más te guste o la que más te parezca útil para los usos que le das. Así que este fue mi informe sobre la privacidad de WhatsApp. Espero que te sirva para tomar alguna decisión o por lo menos para conocer más acerca de qué tipo de información estamos compartiendo cuando utilizamos las aplicaciones que hoy en día están conectadas 24 horas por día los 7 días de la semana. Gracias y nos vemos en el próximo informe de EduTech. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!